Hoy habla Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y me dice, hijos, atiendan a los consejos de su Padre. Pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas, pues yo también he sido hijo. Mi madre me amaba con ternura, y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno, y vivirás. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, hermano, vamos a preguntarnos, ¿qué me dice a mí el Señor, y a qué me invita con su palabra?